Mi nombre es Catalina Gómez, soy estudiante del programa de música de la UNAD. Actualmente estoy inscrita en el curso de entrenamiento auditivo y para el desarrollo de la fase 2 debemos realizar el análisis de fuentes sonoras de un tema. Para el desarrollo de esta actividad yo escogí la canción No me pertenezco de María Isabel Mejía, que es un bambuco. Iniciaré con el análisis. Como primer punto, es importante decir que tiene una base ternaria, está en tonalidad de re mayor, está dividida entre introducción con los instrumentos maracas, triple, bajo, flauta, tambor y piano. Posteriormente, bueno, ahí cabe destacar que no supe identificar si es un tambor o un cajón cubano con el audio que nos citaron en el foro. Luego está la estrofa número 1, la que hace presencia a la voz y se destaca la voz sobre los otros instrumentos. También me gustaría decir que me parece muy hermoso el dúo entre la flauta y el triple, es realmente espectacular. Posteriormente tenemos el coro, tenemos un intermedio en el que es protagonista la flauta, de hecho tenemos dos, en el que es protagonista la flauta junto con el triple. Posteriormente está la estrofa número 2, luego tenemos el coro, luego tenemos un puente, donde tenemos un solo E.